Buenas tardes, estamos de nuevo en el centro, en el centro de incubación empresarial, en media digital de Zaragoza. Aquí está la exposición Natural Streaming, que durante todo este 3 de octubre pueden ustedes venir a ver. Las obras están, bueno ahí tenemos una, por ahí otra, por aquí otra, tienen que venir a verlo y también seguirlo en la web de subes2.com.es. Hoy nos acompaña Miguel, buenas tardes, Miguel Maynard. Hola, buenas tardes. Vale, tenemos detrás de nosotros su obra, que está ahí colada, sin duda, sin clave y grande, y se titula Piedermis. Es un homenaje a África, y bueno, que nos cuentes un poquito. Bienvenido, otra vez, al centro de incubación de las empresas, donde hay una exposición, donde hay un representante y su obra, que se llama Epidermis, y que es dedicada a la África. Entonces, vamos a bien saber qué es como la obra. Bueno, pues es una obra pensada en África, porque estamos aquí en un edificio ecológico, y he pensado que también viene bien de vez en cuando echar una mirada hacia África, un país que donde nos dicen que venimos ahí el hombre. Provenimos de África y la tenemos un poco olvidada. Cuando aquí estamos con las tecnologías hacia la ecología, hacia todo lo que es energías reciclables y tal, pues he pensado un poquito en África. Bueno, entonces, él nos explica que, en realidad, es un poco como un homenaje a África, tanto como el continente de donde nos provienen, el continente de origen, y que, actualmente, él es un poco abandonado. No ponemos mucho a África y, además, de que esta exposición es realizada aquí, en un edificio que es tecnologicamente nuevo y que pretende ser sin émisión, y todo eso. Entonces, es por eso que él ame bien presentar la África, para ser conscientes. Miguel, ¿por qué ha sido aquí de este tema? Porque vemos, aunque desde aquí no se puede ver, a lo mejor sí, que hay tierra, hay diálogos y hay pétalos de lágrimas. Perdón, perdón. Bueno, entonces, vemos en nuestro nombre que hay la tierra, los pétales de flores, las lágrimas, los diálogos. ¿Puedes nos explicar un poco de qué es lo que es? Bien, seguro. Pues he querido representar, o sea, por el tejido, para mí el tejido representa el abrazo, ¿no? O sea, cuando nacemos nos reciben con una sábana, con los brazos, y cuando morimos también, pues nos visten también, ¿no? O sea, es una llegada y un final. Para mí significa que constantemente la tierra nos abraza, hasta que nos desaparecemos. Y luego, pues, en las manchas hay mensajes, o sea, los pétalos pueden significar, pues, la esperanza, las lágrimas también, pero no en tristeza y en negativo, sino siempre en positivo. Y un poco en las manchas hay diferentes manchas, diferentes textos, son textos que yo pienso, o sea, que yo pienso y escribo, ¿eh? No son textos legibles. Hay algunos que están en latín, pues, porque para mí representan un poquito un origen también. Son palabras de exclamación, pero no es todo dolor, sino que hay esperanza también. Entonces, bueno, bueno, ahí se ha elegido como support de su obra un tíxu y es porque en fait, el tíxu nos acompaña. Es la primera cosa que nos envelopes cuando nos amigas y, y, pues, es la última cosa que nos envelopes cuando nos amigas son tierra. Y, pues, los messages y las lágrimas, son las lágrimas de alegría, de joie, en Es un mensaje que quieres transmitir con tu pintura, imaginamos por las palabras que has dicho, ¿no? C'est un mensaje que tú vienes a transmitir con tu pintura en general, no solo con tu pintura. No sé, es una pieza que he hecho especialmente para la exposición. O sea, yo trabajo con tejidos, papel. Mi obra generalmente es, desde hace 25 años, trabajo solamente el papel. Y esto es, de vez en cuando abro, o sea, hago piezas especiales para exposiciones o para eventos como este. En fait, cette œuvre-ci, il est fait exprès pour cette exposition, comme il l'avait dit avant, par rapport a ses bâtiments super, hyper nuevos, tecnologiques, voilà. Mais son œuvre en general, il pint sur le papier, voilà. Donc voilà, c'est ça son œuvre. Muchos de tus olas tienen colores ocres de tierra, ¿no? ¿Esa debe a algún motivo en concreto? Et beaucoup de tes œuvres ont des couleurs ocres, marrons, les couleurs calmes, chaleureux, on dirait. Pues, depende del momento, o sea, llevo, sí, o sea, voy cambiando, o sea, depende del momento. O sea, he trabajado mucho con estos tonos, sepias, tierras, y ahora, pues, trabajo con azules y con dorados. Sobre todo, ahora llevo mucho tiempo con el dorado, sí. En fait, ça dépend de l'époque, hein, il s'appareil, non, au moment d'avoir créé cette œuvre-là, c'était des couleurs de terre, de la terre. Après, il a peint en bleu, et maintenant c'est la couleur dorée, non, que tu as dit, tu as préféré, maintenant, voilà. Después de ta expérience, ¿crees que se puede fusionar technologie, arte et medio ambiente en un obra d'arte? Tu crois que, par rapport a ce que représente cette exposition en concret, tu crois que c'est possible de faire une fusion entre la technologie, l'art et la technologie, art, et l'environnement? Bien sûr, je crois que ahora, o sea, siempre, l'arte a estado en acorde a las tecnologías puntas. O sea, pues yo pienso que es inevitable que los artistas nos pongamos al día con los materiales, con todo lo que hay. Es evidente que yo me he formado en una manera de trabajar que es más matérico, por mi edad, por el momento. Y yo alucino, por ejemplo, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta exposición, exposición con el grupo de artistas que estoy trabajando, pues, me quedaron anonadado de la vitalidad y de la, la, pues, la intensidad, ¿no? Y el conocimiento que tienen sobre las nuevas tecnologías que yo no las tengo, o sea, estoy en ellos. Bueno, él nos explica que, de todas formas, la pintura y el arte, en general, es siempre en acuerdo con las tecnologías. Si la tecnología avanzaba, el arte avanzaba también en la manera de peindre, de manera de ver las cosas. Pero creo que es completamente necesario, también, de seguir las nuevas tecnologías, porque aquí, en esta exposición, él se sent, en diría, el más mayor, entre todos los jóvenes que están exposidos aquí. Y también, él es sorprendente por el saber que ellos tienen sobre las nuevas tecnologías y la posibilidad que eso ofrece. Entonces, él es un aprendizaje, ahora mismo. ¿Naciste y estudiaste, perdón? Simple y aprender. Como dice Goya, hay que aprender siempre. Ok. ¿Naciste y estudiaste en Zaragoza, pero también has vivido y trabajado en París y en Argelia? ¿Hay unas ciudades más artísticas que otras? Bueno, o sea, yo estudié aquí, en Zaragoza, en la Escuela de Artes, hace años. Luego fui a París, allí hice Bellas Artes, en el École de Boussard, y luego me fui a Argelia. Estuve en Adrar, en el Sáhara, y de lo que me preguntan, sobre las ciudades más artísticas. Evidentemente, culturalmente, hay ciudades en las que hay que visitar y hay que estar. ¿Por qué? Bueno, hay una riqueza, primero, de gente, porque el arte sin la gente no es arte. O sea, lo que pintamos siempre son cosas nuestras, cosas del hombre. El arte es eso, o sea, hablamos de nosotros mismos continuamente. Y donde hay mucho, y hay mucha gente, pues se habla más, ¿no? O sea, pero yo creo que, una vez ya que, pues no, que estás ya asentado un poquito en el trabajo y tal, yo creo que la calidad del arte también lo dan las personas, el lugar, el momento. O sea, que hay momentos para ciudades, momentos para otras cosas, pero yo creo que, en general, el arte hay que llevarlo dentro, o sea, dentro. Bueno, entonces, él nos ha explicado que, efectivamente, él ha hecho todo este parcours, y él ha no solo vécu a Paris, pero él ha estudiado también a Paris, ¿no? Él ha hecho la escuela de Beaux-Arts, ahí, ahí, después, él es allé en Algiería. Y, efectivamente, él cree que hay que hay que viajar, porque hay que hay que viajar, porque hay que viajar mucho más de gente. Entonces, hay una riqueza, por la gente que habitan estas ciudades, una riqueza, una riqueza, una diversidad que es muy importante, porque, en realidad, el arte, es los hombres que porten el arte, no es así, ¿no? Y, después, para hacer las obras, en realidad, hay lugares donde puedes hacerlo independientemente, cuando tú eres ya más mérida. Lo importante es estar en un lugar donde tú eres a la vez, el lugar donde tú le sentes a la puerta, y, pues, ahí, tú sorses el arte que tú emprendes en ti. Actualmente, ¿no te vives en Ipiés, que es en la localidad del Pirineo? Alto Aragonés, Alta, quiero decir, que está lejos de aquí. ¿Se puede hacer arte desde el Pirineo? ¿Es posible, entonces, de crear, de hacer arte desde allá? Sí, el arte se puede hacer hasta en la calle, en la calle, en casa, en cualquier sitio se puede. O sea, hace falta las manos y un poquito un espacio y trabajar, o sea, puedes trabajar con infinidad de cosas. Sí, claro, tú puedes hacer arte en la calle, en un pequeño lugar, o sea, no es grave. En realidad, lo que me interesa es tener, mañana, el deseo de hacerlo, y lo hacer, trabajar, trabajar mucho. Sí, porque nos han dicho que eres un dinamizador cultural, ¿no? Que eres un productor artístico. Bueno, o sea, es muy halagador, bueno, o sea, para esto hemos contado siempre, o sea, con mi mujer, mi compañera y los amigos. En una época, en el pueblo donde vivimos, hubo mucha actividad, ahora un poquito menos, pues porque los tiempos cambian. Pero yo creo que todo esto es posible en música, en teatro, no solamente en arte. Hay en teatro, en poesía, hay cantidad de personas que están deseando actuar, trabajar, para la gente simplemente. Y tuvimos la suerte en una época y ahora de hacer conciertos, dinamizar cosas, pero por la voluntad y el buen entendimiento y la amistad. En efecto, ellos nos dicen que, bueno, quizás es muy gentil de nuestra parte de decir esto, pero no se siente realmente alguien que es muy especial. Pero es verdad que, gracias a la familia, a su mujer, a sus amigos, a los amigos que tienen la misma que él, de hacer cosas, y a los gente que, efectivamente, tienen que mover, de hacer algo, es posible hacer los canciones, las exposiciones, en el pueblo donde vivimos, y sí, 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 eso funciona, porque los gente quieren. Se te considera un pintor abstracto, aunque en los últimos años has entrado en la videocreación, ¿no? El artista evoluciona, siempre está evolucionando. Bueno, se ha abstracto todo, yo me formé en la figuración, ahora estoy un poco... La postulación, no sé cómo definir, y el vídeo, o sea, siempre la imagen ha tenido un sentido fuerte para mí, y paralelamente he ido trabajando a lo largo de los años, y ahora ya, o sea, desde hace 8 o 10 años, me he metido en el videocreación, y bueno, o sea, después de 8 años empiezo a hacer cositas un poquito mejor, y bueno, o sea, es parte, o sea, es un paralelo a la pintura. Yo trabajo siempre en papel, y o sea, la imagen representa para mí un paralelo a esa pintura, digamos, matérica y frágil, que es su pintura. Entonces, bueno, es verdad que, bueno, él dice que él se formó, él le enseñó la pintura figurativa, y después él la tiró plutôt hacia el abstrait, y, últimamente, él ha hecho una videocréación, porque él considera que lo que nos entra por los ojos es muy fuerte, que tiene mucha fuerza, y es también de acuerdo con las nuevas tecnologías, pero él no ha dejado de crear en el papel, porque, en realidad, para él, eso representa algo que es atemporal, pero en el mismo tiempo que se puede destruir fácilmente, ¿no?, como nosotros, como los seres humanos. La fragilidad, la fragilidad de la materia, pero también la fragilidad de la vida, ¿no?, de la vida, ¿no?, de los seres humanos. ¿De cuál estás más orgulloso? De las exposiciones que tú has hecho, individuas y colectivas, las que tú, no sé si te recuerdas más o las que tú consideras la mejor. Bueno, yo creo que no hay que definir quién es más guapo, más guapa, mejor o peor, yo creo que todas significan una parte vital a lo largo de todo lo que se hace, y yo creo que en la memoria todo se guarda con cierto amor, o sea, ha habido momentos a lo mejor que habrá, no ha habido cosas que han salido mejor, peor, pero yo creo que al final guardamos siempre lo hermoso en lo que tenemos que aprender. Y en la evolución del artista, lo que decías, yo pienso que es innato en el hombre la evolución, o sea, estamos evolucionando continuamente, y yo creo que la obra tiene que evolucionar también. Bueno, voilà, en fait, él cree que... Ce n'est pas bien de parler en superlatif, voilà, de donner les noms superlatifs, c'est ce qui est le plus beau, ce qui est le plus important, le plus joli, parce que toutes les expositions qu'il a faites font partie de son oeuvre, de sa vie, de sa évolution en tant que peintre, et donc voilà, c'est important, parce que ça fait toute histoire du parcours, de ton trajectoire, et voilà, de ton transformation que tu dis, bah, il faut, oui, il faut suivre, il faut se recréer, réinventer, si on peut dire, voilà. Estamos terminando ya esta entrevista a Miguel Maynard, que nos acompaña, poquito gorda, que ya os preguntarte también, ¿cuál es tu proyecto futuro presente? Ton projet futur, ou présent, le plus proche, voilà. Voilà, lo plus, lo más cercano es una exposición que voy a hacer el 30 de octubre, en el Palacio Montemuzzo, que será del 30 al 9 de diciembre, en Zaragoza, en la que estéis todos invitados, los que queréis ir, ¿eh? Y, bueno, por el momento es eso, y yo creo que continuamente van surgiendo cosas trabajar, porque yo creo que la vida del artista, o sea, la vida, la obra del artista se hace con el trabajo, y estas cosas son, pues, un poquito para mostrar y para la calidez, pues, porque necesitamos que nos miren un poco, ¿no? Y es eso. Bueno, pues, lo más cerca, lo que lo previo, es una exposición que va hacer aquí, a Zaragoza, en el Palacio Montemuzzo, y, bueno, lo trabaja siempre un poco sobre este tema, pero la exposición va comenzar el 30 de octubre, ¿eh? Bueno, y, bueno, nos invitamos cordialmente a todo el mundo, porque, como todos los artistes, el ama bien que se contempla de vez en cuando, que se vean, 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 y, bueno, que se vean un poco de chaleur en regardando sus obras. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué le dirías a la gente para que viniera a ver esta exposición, tanto aquí como en nuestra web, www.naturostreaming.es? ¿Qué es que tú podrás decir sobre esta exposición que vemos aquí, para los que nos siguen por Internet o los que quieren venir aquí para la ver? Pues, yo les diría que hay, sobre todo, que hay una obra muy fresca, hay un equipo fantástico, artistas jóvenes, cañeros, cañeras, y luego el equipo que nos acompaña, periodístico, traductora, cámaras, y yo creo que, bueno, es algo muy hermoso, y yo me siento muy contento y un privilegio también. Bueno, bueno, él dice que se vea un poco, sobre todo porque hay muchos peintos, creadores, artistas jóvenes, entonces hay una cierta fresca, y luego todo el lugar es muy bonito, y luego la equipo que trabaja es muy, muy simpática, entonces, bueno, él nos invita y se senta realmente un privilegio de poder hacer parte de esta exposición, entonces él nos invita a todo el mundo. Pilar de Art Pollock, darle las gracias también por todo esto que ha montado es fantástico. Gracias a los dos, nos vemos en unos minutos, porque tenemos que entrevistar a Patricia Joven, que es nuestra siguiente artista invitada. Hasta luego. Gracias. Gracias.